What? Que prendan los Phillies They don't reservation Que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chili, bien chili, bien chili Ellas me siguen, en todos los parties, por mi estilo me siguen, me siguen, que aprendan los feelings, la gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin. Ellas me siguen, por mi estilo en todos los parties, me siguen. Si el novio la hacerla, ella tira todo su puesto con putela, lo duela y lo vela, luego se escapa, y si tú verás como pide candela, la pierna se suelta, está bien envuelta. Parece que está conmigo, a ella le gusta, la encanta, fascina, que salga de Carolina, y la lleve a la villa con piscina. Durante las ocho horas, siempre hubo una bellaquera cabrona, la guerra no es gona, que a mí te dona, la conmota y una boca de mamona cabrona. Bien chula, estaba bien chula, con esas llamas que te juro que no queda ninguna, todavía quiero verla, para tenerla, morderla y satisfacerla. Que aprendan los feelings, la gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin, ellas me siguen, en todos los parties, pues mi estilo me siguen, me siguen. Que aprendan los feelings, la gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin, ellas me siguen, pues mi estilo en todos los parties, me siguen. Mami, que frío tengo, así que acércate, perréame, por el fast flow, venéate Tú me causas lo como pelle, lo causan las espinacas I'm strong, make bull, mucho más alto que el área Tus cuerpos son fire, se caliente como estufa Tus nalgas me notizan como la mirada de medusas Como la family que me nuba, concentrado en tu cintura Ven Michu, Michu, mi gata, mi tigereza Demuéstrame que te gusta el movimiento en mi cabeza Ven Michu, Michu, reverrón, vino y cerveza Para llevarte a la cama como una marionera Es una loba Se te nota, en tu casa eres una santa y en la disco te transformas Te gusta que te jalen el pelo pa' volverte loca Te gusta que te rocen hat, pa' volverte loca Te gusta que te paguen tragos, pa' volverte loca Eres una santa atrevida que bailando me provoca Te viste sexy para treparte en la tarima Te viste Gucci pa' que se te marque luchi-cuchi Y te jamás pa' que te sobresalga el brunani Crazy mami, fuerte lo que tengo pa' ti DJ Blas, polaco, invito a MC Cassidy Que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chillin', bien chillin', bien chillin' Ellas me siguen en todos los party por mi estilo, me siguen, me siguen Yo, que prendan los Phillies La gatita que le gusta estar bien chillin', bien chillin', bien chillin' Bueno chillin' en todos los party por mi estilo, me siguen J-J-Woooh Vivencio Cassidy, el polaco, DJ Blas Mundo Frio 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 Gracias.